Había una vez, tres hermanos cerditos que vivían en el bosque. Como el malvado lobo siempre los estaba persiguiendo, para comérselos un día el mayor dijo, tenemos que hacer una casa para protegernos del lobo, así podremos escudarnos dentro de ella cada vez que venga el lobo. A los otros dos les pareció muy buena idea, pero no se ponían de acuerdo respecto al material que utilizarían al final y para no discutir decidieron que cada uno hiciera lo que quisiese. El más pequeño optó por utilizar paja para no tardar mucho e irse a jugar después. El mediano prefirió construirla en madera que era más resistente que la paja y tampoco le llevaría mucho tiempo hacerlo, pero el mayor pensó que aunque tardara más que sus hermanos, lo mejor era hacer una casa resistente y fuerte con ladrillos. Además, así podré hacer una chimenea con la que me calentaré en el invierno, pensó el cerdito. Cuando los tres acabaron sus casas, se metieron cada uno en la suya y entonces apareció ahí el malvado lobo. Se dirigió a la de paja y llamó a la puerta. Anda, cerdito, sé bueno conmigo, déjame entrar. No, eso ni pensarlo. Pues soplaré y soplaré y la casa derribaré. Y el lobo empezó a soplar y a estornudar. La débil casa acabó viniéndose abajo. Pero el cerdito echó a correr y se refugió en la casa de su hermano mediano que estaba hecha de madera. Anda, cerditos, sed buenos, déjame entrar. No, eso ni pensarlo, dijeron los dos. Pues soplaré y soplaré y la casa derribaré. El lobo empezó a soplar y a estornudar. Y aunque esta vez tuvo que hacer más esfuerzos para derribar la casa, al final la casa de madera terminó cediendo y los cerditos salieron corriendo en dirección hacia la casa de su hermano mayor. El lobo estaba cada vez más hambriento. Así que sopló y sopló con todas sus fuerzas. Pero esta vez no tenía nada que hacer porque la casa no se movía ni siquiera un poco. Dentro, los cerditos celebraban la resistencia de la casa de su hermano y cantaban alegres por haberse librado del lobo. ¿Quién teme al lobo feroz? No, no, no. Fuera, el lobo continuaba soplando en vano. Cada vez más enfadado. Hasta que decidió parar y descansar. Y entonces reparó en que la casa tenía una chimenea. ¡Ja! Pensaban que iban a librarse de mí. Subiré por la chimenea y me los comeré a los tres. Pero los cerditos le oyeron y para darle su merecido llenaron la chimenea de leña y pusieron fuego en un gran caldero con agua. Así, cuando el lobo cayó por la chimenea, el agua estaba hirviendo y se pegó tal quemazo que salió gritando de la casa y no volvió a comer cerditos en una larga temporada. ¿Les gustó? Ahora no olviden suscribirse y darle like a la campanita para que estemos juntos para contar más historias.